Bueno, primeramente, te agradezco a Dios por haberme dado unos hijos maravillosos y estoy contenta de todo lo que me han hecho mis hijos, su sacrificio de ellos. Estoy agradecido y siempre lo tendré presente. Aquí agradezco también a mis hermanos, a mis nueras, a mi yerno que han venido para estar junto conmigo. Estoy muy alegre. Mis amigas también que han venido. Agradezco a todos, no tengo palabras como agradecer. Ya ellos me comprenden cómo soy yo de poco hablar. Más actual que hablar. Gracias a todos, a todas en general. De igual manera, yo también me siento muy feliz de estar con mi hermana, aquí y con todos los familiares, muy cercanos, sobrinas, mis hijas, todos estamos aquí acompañando a mi hermana. Quedo muy contento y espero que nuestro Dios le dé muchos más años de vida a mi hermanita y para seguir juntos así como estamos hasta ahora. Gracias. ¡Bravo! Te deseo lo mejor, te cumple muchos años más. Y agradecer a toda la familia, a todos que han venido acompañando a mi hermanita. Y creo que esto todavía va a continuar. Próximo año más. Sí, creo que seguir. Gracias, compañero. También quiero saludar a mi nieto, César Carlos, que está en Japón. Y agradezco también a Yuli-san que estamos acá, junto con ella, como siempre. Nos visita, nos llamamos. Así que que se sienta tranquilo, César Carlos. Yuli también. También a mi hija Yuli, que está, que reliquen en Argentina. Y a mi nieto Rodrigo. Y a mis papito, que en paz descanse. Gracias.